Todo listo, bandera roja Segundo el saque F.P. era el instante preciso Todos listos Se fueron, no Es pareja, Corcovado afuera Salió andando, Gran Pan filó por dentro Y Saldalle por el medio, salen a forzar Bajan el chute A 1.200 metros de recorrido Corcovado afuera, ligero margen Saldalle está segundo Un cuerpo gigante, Camagüey Corre en el tercer lugar, Micromax Atacando en la cuarta colocación Gran Pan filó está quinto, Artigüey Abre paso en la parte interior En el séptimo lugar está Prada Después Mayo Champinal Está en la última posición 800 metros de recorrido En el clásico Carnaval En 23, un quinto, el primer cuarto de milla Corcovado, ligero margen Gigante, Camagüey Sofocándolo por fuera Cuerpo y medio, Saldalle con Micromax Están tercero y cuarto Mayo Chan en el medio Avanzando con el ejemplar Por dentro está Gran Pan filó Después se queda Artigüey 47, uno, la media milla Ya están en lo derecho en el clásico Carnaval Gigante, Camagüey Por fuera dominando ligeramente a Corcovado Mayo Chan Avanzando en el tercer lugar En los últimos 200 metros Gigante, Camagüey Dominando el comando En la segunda colocación Corcovado, Pinar Presentándose afuera con Mayo Chan Gigante, Camagüey Está delante, Pinar Presentándose por fuera Gigante, Camagüey Se defiende Hasta el alambre Gigante, Camagüey Se ganó a Pinar Después Corcovado Con Mayo Chan Más atrás Prax Artigüey Gran Pan filó Micromax Y último Saldalle